Te deseo lo suficiente. En un aeropuerto, escuché a un padre y su hija en sus últimos momentos juntos. Habían anunciado la salida del avión de ella y, de pie, cerca de la puerta, él le dijo a su hija, Te quiero, te deseo lo suficiente. Ella respondió, Papá, nuestra vida juntos ha sido más que suficiente. Tu amor es todo lo que he necesitado. Yo también te deseo lo suficiente, papá. Se despidieron con un beso y ella partió. El hombre se acercó a donde yo estaba sentado. De pie, pude ver que quería y necesitaba llorar. Intenté no entrometerme en su intimidad, pero me dio la bienvenida preguntando, ¿Alguna vez te has despedido de alguien sabiendo que sería para siempre? Sí, lo he hecho, respondí. Decir eso me trajo recuerdos de cómo había expresado mi amor y agradecimiento por todo lo que mi padre había hecho por mí, reconociendo que sus días eran limitados. Me tomé el tiempo de decirle cara a cara lo mucho que significaba para mí. Y entonces, supe lo que este hombre estaba experimentando. Perdona que te pregunte, pero ¿por qué es un adiós para siempre? Le pregunté. Soy mayor y ella vive demasiado lejos. Tengo retos por delante y la realidad es que su próximo viaje quizá sea para mi funeral. Dijo, yo me quedé pensativo por algunos momentos. Y recordé, cuando se estaba despidiendo, le oí decir, te deseo lo suficiente. ¿Puedo preguntar qué significa eso? Comenzó a sonreír. Es un deseo que se ha transmitido de otras generaciones. Mis padres solían decírselo a todo el mundo. Hizo una pausa y, al levantar la vista como si tratara de recordarlo con detalle, sonrió aún más. Cuando decíamos, te deseo lo suficiente, deseábamos que la otra persona tuviera una vida llena de suficientes cosas buenas para mantenerse. Continuó y luego, volviéndose hacia mí, compartió lo siguiente como si lo recitara de memoria. Te deseo suficiente sol para mantener tu actitud brillante. Te deseo suficiente lluvia para apreciar más el sol. Te deseo suficiente felicidad para que tu espíritu siga vivo. Te deseo suficiente dolor para que las más pequeñas alegrías de la vida parezcan mucho más grandes. Te deseo suficiente ganancia para satisfacer tu deseo. Te deseo suficiente pérdida para apreciar todo lo que posees. Te deseo suficientes olas para que pases el último adiós. Después de esto, el hombre se despidió de mí y yo me quedé pensando en sus palabras. Soy de Dios. Amén. Amén. Gracias por ver el video.